El enfisema pulmonar es una enfermedad crónica y muy debilitante asociada al tabaquismo que causa una disminución de la función respiratoria. El enfisema es considerado un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no tiene cura, pero sí se pueden paliar sus síntomas. Los pacientes que tienen un EPOC grave tipo enfisema con atrapamiento tienen una disminución muy severa. Son pacientes que no pueden, muchos de ellos, realizar las actividades físicas mínimas para la vida diaria, como incluso ducharse, vestirse. En España, el doctor Javier Flandes, responsable de la unidad broncoscópica intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, es el pionero en la implantación de una novedosa técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de estos pacientes que mejora la función pulmonar y su calidad de vida. La técnica consiste en colocar unos pequeños muelles que son de una aleación que se llama nitinol en el pulmón. No se hace mediante una intervención abierta, no es una intervención quirúrgica abierta, sino que va por un broncoscopio a través del arezo de la boca. España es el cuarto país europeo al que ha llegado la técnica tras su uso con gran éxito en Alemania, Suiza e Italia. Entre 30.000 y 40.000 pacientes españoles tienen EPOC grave, de los cuales la mitad se podría beneficiar de esta nueva técnica. Según los expertos, esta novedosa técnica ha demostrado ser eficaz para una amplia gama de pacientes con enfisema pulmonar grave. Su uso se está expandiendo rápidamente en los principales centros de tratamiento del emfisema en toda Europa.